Si están subiendo reggaeton, ¿da? No, 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 no Jota Kola DJ ¡Ey! ¡Ay, mamá! Ok, Adri, dámelo a la mano a la mano Aquí Ceci Pesci ahí Ok Ahí, Adri ¡Tanga! Una mano al aire A la soltera de la noche Aparme la ayer ¿Cierre todo? ¡Ey! A ver si, la sila es otra cosa, a ver A la cuche Y, ok Ceci ¡Cierre, ruquillón! ¡Cierre, ruquillón! ¡Ay, mamá! Oye A 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